Información útil para la toma de decisiones. Regresamos cinco de la tarde con treinta minutos y siguiendo el tema de el constituyente. Ya les platicábamos sobre las boletas al respecto de que hay que cuidar cómo se emite ese voto. Si usted va a votar, nuevamente lo repito, por independientes no vaya a cruzar el lado derecho donde están los partidos políticos porque entonces anula el voto. Y si va a votar por partidos políticos no vaya a poner número ni nombre de los candidatos independientes porque sucede lo mismo. ¿Cómo vienen numerados? Bueno, ya nos dijeron que van a venir veinticinco, veintiún, veintiún nombres con veintiún números. El día de hoy nos acompaña el doctor en derecho Álvaro Luna. Él es el número catorce, por si usted le está echando ojo a lo que viene ofreciendo y viene prometiendo que va a buscar en esta nueva constitución. El doctor Álvaro Luna, bueno, pues es el número catorce. A quien agradecemos mucho el que nos acompaña el día de hoy en esta mesa de trabajo. Doctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por invitarme a tu espacio y por compartir ahora con las personas de la Ciudad de México toda la información que tenemos al respecto. Platicábamos hace un momento con el presidente consejero electoral del Distrito Federal. Nos explicó cómo se va a hacer esta fiesta, cómo se va a votar, cuántas boletas se emitieron y toda la parte técnica. Y yo te preguntaría, ¿hay posibilidad? Me decías que Chava Flores tenía una canción, ¿sí? Sí, claro, ¿a qué le tiras cuando sueñas mexicano, no? ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? ¿Es posible que lleguen los candidatos independientes? Es posible siempre y cuando las personas, los ciudadanos salgan a votar. Es indudable que la Ciudad de México hoy por hoy está dividida en sectores muy proclives, ya con partidos muy específicos. Pero hay una gran cantidad de personas que están inconformes con lo que está ocurriendo. En el país, no solamente en la ciudad, hemos visto cambios. Viene un partido, viene otro y no pasa nada. Hoy pienso que la gran posibilidad de los candidatos independientes está en que la gente que quiere un cambio salga, vote por un independiente, le escuche sus propuestas, haga una decisión y vote. Eso es lo más importante. Hemos visto que hay muchísimas personas queriendo meterse al tema de ser parte del constituyente, parte de estos notables que van a ser historia, que probablemente sus nombres aparezcan en oro allá en la Asamblea Legislativa del Sistema Federal, que próximamente será la Cámara de Diputados de esta gran ciudad de México. ¿Qué es lo que te mueve? ¿El formar parte de esas letritas en oro o realmente una aportación a crear una norma para los ciudadanos que nos dure muchos años? Mira, lo más importante para mí es proponer y hacer un contrapeso. El paso a la historia, a las letras de oro no sirven de nada. Si generas un documento que de por sí ya viene acotado por la Reforma Constitucional 122, acotado quiero decir, realmente dejan un margen muy pequeño para opinar en este constituyente, eso es lo más intrascendente. Si no se tiene un documento que valga la pena, un documento que sea digno de esta ciudad, que sea algo que satisfaga hoy las necesidades de esta ciudad, de nada sirven esas letras de oro. ¿Cuáles vendrían siendo tus puntos fuertes, tus tangibles, como para que aquellos que están por decidir su voto digan, mira, el doctor en derecho sabe probablemente de la creación de la norma y sería bueno, pero ¿cuáles serían tus puntos fuertes además de...? Mira, son tres puntos que están ligados entre sí. La creación de la constitución no puede ser por puntos aislados. El más importante en este momento se llama corrupción. Todo lo que ocurre en la Ciudad de México, absolutamente todo tiene que ver con la corrupción. ¿Y consideras que es fundamental el reglamentar sobre la parte orgánica? En gran medida sí. Mira, si nosotros hablamos de derechos humanos, en este momento soy el único candidato que abiertamente ha dicho no a las marchas, regulemos las marchas. No significa prohibirlas, significa reglamentarlas. Pero esto no lo puedes lograr si tienes autoridades que no escuchan. Esa parte del no escucha atiende a actos de corrupción. Y no hablo de dinero, hablo de los oídos sordos de las autoridades. Tiene que haber instrumentos eficaces, jurídicos, que hagan que las autoridades cumplan con su trabajo, cumplan con su deber y esto permitirá que las marchas disminuyan. Esto permitirá que las marchas tengan un mejor orden y que la ciudadanía esté en mejor estado. La corrupción en materia de medio ambiente también tiene que ver. El solo hecho de que tú tengas hoy en la Ciudad de México una gran cantidad de transporte público de pasajeros de mala calidad no es responsabilidad del chofer, que normalmente no es el propietario de la concesión, ni del propietario del vehículo. Es responsabilidad de las autoridades que con 150 pesos pasan la revista y no existe forma de que alguien nos revise. Está claro, aún más, es culpa de la autoridad que permite que quien arma y fabrica los vehículos no cumpla con la norma. Claro. Es culpa de la autoridad que las gasolinas que hace el mismo Estado mexicano, dígase Pemex, o importa, no cumplan con la norma. En efecto, lamentablemente no puedo meter mucho en ese tema porque es parte de la federación y sí quisiera dejar muy acotado qué es lo que corresponde a la Constitución de la Ciudad de México. La Constitución de la Ciudad de México sí puede generar órganos que favorezcan la transparencia, la rendición de cuentas, pero sobre todo las sanciones a aquellos servidores públicos que incumplen. Un ejemplo. ¿Tú crees que en la Constitución se debe establecer que aquel funcionario público que por omisión o por acción no cumpla con la norma que se vaya a la cárcel? No en la Constitución, pero la base será la Constitución al señalar, de acuerdo a mi propuesta, que las Contralorías de las Dependencias Públicas tienen hoy por hoy dos funciones, investigar y sancionar. Yo propongo que estas dos funciones, esta dualidad, desaparezca. Que las Contralorías funcionen como un fiscal, como una fiscalía, que hagan la investigación y que hagan la acusación. ¿Ante quién? Ante un tribunal que dependa del Poder Judicial de la Ciudad de México, pero que no sea administrativo como hoy es el Tribunal Contencioso, sino que pertenezca al Tribunal Superior de Justicia y que sea un juez el que determine la sanción administrativa para el servidor público. Porque las Contralorías todo el tiempo están entre que se apoyan y no se apoyan en servidores públicos o conocen al compadre o conocen al diputado o conocen al senador o conocen al delegado, triangulan y el servidor público que debe ser sancionado queda exonerado. Pero muchas veces se queda en la sanción administrativa y de ahí no pasa. Yo siento en lo personal que la sanción tiene que ser de tan nivel que inhiba el que los funcionarios públicos incurran en esa comisión, en esas acciones o en esas omisiones. Y no hay nada más que le pueda doler a una persona que la pérdida de la libertad. Que paguen con cuerpo, ¿no? Nos acompaña Monge, aquí está con nosotros. Gracias Eduardo, un gusto. De conciencia y dignidad, te agradezco mucho el comentario que nos decías. Muchísimas gracias. Lo interesante de lo que plantea el abogado, el doctor, el candidato, es que, bueno, modificar el sistema de tal forma de que deje de existir la impunidad. Porque en realidad las contralorías terminan siendo un ámbito... Una tapadera. Exacto. Escuchaba yo la entrevista de Ciro Gómez Leiva, y voy a acotar un poco con lo que estabas diciendo. Entrevista al contralor del estado de Veracruz y entrevista a dos periodistas, al director de un medio y al reportero que hizo una investigación sobre las empresas fantasmas que se han utilizado para llevarse más de 600 millones de pesos del estado de Veracruz. Y el contralor, a final de cuentas, decía no, es que presentaron todos los papeles y cumplieron con todos los ordenamientos legales. Pero lo mismo dijeron en el ARC, ¿no? Y le decía el reportero, oiga, yo fui a hacer la investigación de campo y esas direcciones que dan como domicilio fiscal, pues unas están abandonadas, otras están destruidas y en otras son casas habitación. ¿Cómo es posible que usted como contralor no investigue la pertinencia de que estas empresas son fantasmas? Dice, no, eso no me corresponde a mí, dice el contralor. Que estamos cayendo precisamente en esto. Este otro funcionario como tapadera está cometiendo un acto de omisión. Claro. No está cumpliendo con su obligación. Si le imponen una sanción de que lo suspenden de la chamba, bueno, pues ya se llevó 600 millones de pesos, ¿para qué quiere chambear? Si le ponen una sanción administrativa donde 30 días no va a trabajar, pues se va a pitorrear de quien se la haya impuesto. Y si le ponen una sanción de 150 millones de pesos, bueno, mire, la ley dice que nadie está obligado a lo imposible y si él dice que no tiene dinero, pues no le van a poder hacer absolutamente nada. ¿Qué habría que hacer? ¿Llevarlo al ámbito penal? Esa parte está regulada también en el Código Penal. Es otro panorama el que se tiene que analizar. Hoy la reforma penal que está a punto de entrar en vigor en toda la República, que es el sistema penal acusatorio, pues nos obligará también a hacer una revisión de las sanciones penales. Existen delitos sancionables en el Código Penal por servidores públicos, delitos cometidos por servidores públicos. Hay que capacitar al Ministerio Público, hay que darle cierta autonomía a los fiscales para que puedan actuar sin la injerencia del dedazo del jefe. ¿Y eso se puede hacer desde la Constitución? Claro que sí. Uno de los motivos más importantes para hacerlo es la revocación de mandato. Tenemos que impulsar la revocación de mandato. Bueno, eso, perdón, es una propuesta que hay que impulsar culturalmente es necesario porque no puede ser que la sociedad no tenga cómo sacarse de encima a los funcionarios que no les sirven, que hacen las cosas prácticamente deliberadamente mal. Entonces, algo que sí les va a doler es que a un determinado periodo de tiempo haya una votación, una valoración social para ver si los corren o no. Eso es de mínima. Pero además hay cosas muy graves, perdón. Nosotros, por ejemplo, como fundación, le fuimos a proponer a la Comisión Nacional de Derechos Humanos la realización de un foro por la cultura de la impunidad. Porque todo esto, si bien hay normas, también es una costumbre. Es una costumbre de los funcionarios, así como cita el Contralor, que dice no me corresponde a mí. Y son expertos en tirarle la bolita del lado, ¿no? Y todos dicen que no le corresponden a ellos y ninguno va a actuar de oficio. No actúan si los denuncian, menos van a actuar de oficio. Y en la Comisión Nacional de Derechos Humanos me respondieron a hablar de eso, es doloroso. Y me citan las reformas anteriores al sistema de justicia, pero yo les digo, si los organismos oficiales están diciendo que el 98% de los delitos quedan impunes, las reformas anteriores no me sirven para nada. Porque estamos cayendo en lo mismo. ¿Qué propones tú ante esto? Mira, es indispensable que antes antes de llegar a la discusión sobre si debe haber o no reelección, que eso es algo que están impulsando los propios legisladores, porque son los beneficiarios, antes de impulsar la reelección tenemos que hacer una debida rendición de cuentas, transparencia en la rendición de cuentas. Sí, pero si son como llamados a misa, ¿para qué decir? Hay que meterle mientes, que les duela. El Tribunal de Condición Administrativa hoy, si tú no tienes conocimiento, hoy no puede ejecutar sus propias determinaciones. Si tú ganas una sentencia en el Tribunal de Condición Administrativa, te tienes que ir al juicio de amparo para que haga cumplir a las autoridades la determinación que tuvo el tribunal. Porque se lo pasan por el arco de triunfo. Exactamente. Y además porque depende de la administración del gobierno de la ciudad. Mira, en el caso de Andrés Manuel López Obrador, yo recuerdo que había más de 6.800, 6.900 resoluciones del juez, donde había sentencia y tenía que cumplir. Y se las pasó por el arco de triunfo, se fue y no cumplió una sola. Vamos más allá. Hoy el Tribunal de Condición Administrativa, y soy testigo de ello, porque mi trabajo así me lo ha llevado, es que si las salas inferiores, las de primera instancia, te conceden la razón, y la sala superior lo va a ratificar, la presidenta da su voto particular en contra, no razona por qué, y simplemente por prevalecer en lo que han sido sus reelecciones. Entonces esto te habla de que hay un sistema. También ahí hay una corrupción. Pues es un sistema en donde están tratando de permanecer y mantener el trabajo. Que no hablar de la corrupción, no solo la corrupción, es hablar de el que les den dinero. Puede ser que les den un favor, una dádiva, una prenda. Bueno, la corrupción a final de cuentas es la desviación de la conducta correcta. Estas propuestas que haces, ¿cómo han permeado en quien te ha escuchado? ¿Ha sido puerta por puerta, calle por calle? Lo hemos hecho otra vez, como nosotros somos, soy parte del paquete, los últimos candidatos que logramos a través de impugnaciones, la candidatura. O sea que te costó uno y la mitad del otro. Pues vamos a decir que fueron los dos, porque fueron dos juicios los que tuvimos que promover. Pero hemos tenido en esta semanita que tenemos apenas, imagínate una campaña de 14 días, no es nada. Hemos tenido que trabajar con las mismas asociaciones que nos ayudaron en su oportunidad a recabar las firmas necesarias que nos dieron su apoyo. Con ellos mismos hemos estado trabajando, hemos ido a entregar trípticos, hemos ido a entregar las propuestas, hemos hecho uso de las redes sociales a más no poder, nos han golpeado hasta donde han querido. Cada vez que hablamos de regular las marchas, hay un partido en especial que nos pega con todo, gente de ese partido que nos pega con todo. Los de la Villa de Guadalupe, de la Morenita. Fíjate nada más, qué fácil fue encontrarle el hilo a la... Lo que pasa es que con eso... A la madeja. Sí, claro. Pero no solo eso, ha habido una serie de factores que te puedo asegurar que lejos de afectar nos están ayudando. Porque la propia gente que está consciente que hay problemas en la sociedad, que esos partidos políticos se han generado, son los que nos defienden. Que te voy a decir que por ahí se dice que la última manera de expresarse de la sociedad ante un hecho que la autoridad está cometiendo de manera inadecuada puede ser la manifestación. Claro. Siempre hay que acudir a las instancias institucionales para solicitar que se nos dé justicia pronta y expedita. Pero cuando no se da, no nos queda otra que acudir a las marchas o a los plantones. Esto, vuelvo a caer sobre lo que decía nuestro querido amigo monje, que es responsabilidad de los funcionarios. Cuando tienen los oídos sordos, simplemente piensan que están haciendo bien las cosas. ¿Cómo pueden conocer aquellas personas que nos están haciendo el favor de escucharnos tus propuestas, tu perfil, de dónde vienes, quién eres, como para que puedan tomar una mejor decisión? Bueno, yo espero que tomen un poco la conciencia de la necesidad que existe de informarse. Informarse hoy es más importante que nunca. Y estamos en varias plataformas. En Facebook me encuentran como Álvaro Luna Constituyente. En Twitter estoy en arroba Álvaro Luna P mayúscula la P y en y tenemos un sitio web que es www.apoyauunciudadano.com.mx Y que se quede Álvaro Luna P de pensador, no vaya de pensar de otra cosa, ¿eh? O dependiente, independiente, ¿no? De independiente, sin duda. Álvaro Luna P con mayúscula dependiente, independiente. Búsquelo usted. Búsquelo a la información. A final de cuentas lo que van a terminar haciendo estos constituyentes es un catálogo general de las reglas del juego. ¿Qué derechos, qué obligaciones vamos a tener los ciudadanos? ¿Cuál va a ser la forma en que nos van a administrar nuestro derecho en el pago de los impuestos? Por decir lo menos. Fundamental porque no va a ser para dos años, tres años, seis años, veinte años, cincuenta años. Probablemente sea la constitución que prevalezca para los hijos de los hijos de nuestros hijos. Álvaro Luna, te agradezco muchísimo el que nos hayas acompañado en ese espacio. Al contrario, yo espero que la gente salga a votar, que vote, que se active esta votación. Quienes más ganan con el abstencionismo son los partidos políticos. Hay que hacer un voto razonado, hay que informarse, decidir y votar. Y si votan por el 14, pues qué mejor, ¿verdad? Sin lugar a dudas, piénsele bien a quién le va a dar la confianza, que nos representen y que hagan realmente un trabajo bueno en la creación de la norma. porque hemos visto las modificaciones a las leyes que muchas veces por haberle puesto una coma adelante y faltó la coma detrás, pues simplemente salen los pillos a la calle y se quedan con lo que no es de ellos, pero que sí nos costó mucho trabajo hacer. Muchísimas gracias, Álvaro Luna. 14 en la lista. 14 en la lista y ahí los esperamos el 5 de junio en las casillas. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco, aprendí su idioma. Pero inglés no, no hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall tú decides 01800-422-5292 o harmonhall.com Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh pero no es un gasto eléctrico de la noche. Gracias.